Música Tenía el pelo blanco de sesenta y tantos y treinta sin ver en la noria Países y mandos, gobiernos y el rango, padre de toda la bola Los pinos temblando, los gringos pensando, se hacían de la pista gorda Porque aquel ranchero de Badiraguato, cerebro tiene de sobra Invénteme pruebas, yo ya se los dije, yo no maté a Camarena Les di media vida a estos infelices y todavía no se llenan Si soy el número uno Por mi madre soy Quintero Y por don Emilio Sangre caro también llevo y en el registro Rafael caro Quintero Y seguimos de frente viejones Fregones Delato Música 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 Respeto a familias y a gente inocente, es lo que se está olvidando Música Música Los cuernos de chivos son pa' protegerse, se arreglan mandos con mandos Música Hay socios, compadres, grandes amistades, la mayoría ya se han ido Música Música El tiempo restante quiero estar con mi madre, si vieran como ha sufrido Música Música Si soy el número uno Música Por mi madre soy Quintero Música Música Y por don Emilio Música Sangre caro también llevo y en el registro Música Rafael caro Quintero